El Mercadillo de los Martes vuelve en la jornada de mañana y lo hará en su ubicación habitual del Parque Periurbano de las Albinas del Torno Recinto Frial. Para que esto sea posible, se han establecido una serie de medidas higiénicas y sanitarias que ya fueron anunciadas la pasada semana tras el encuentro mantenido entre la delegada municipal de mercado Pepa Vela y los representantes de los colectivos implicados como la Asociación del Mercado Ambulante del Bajo Guadalquivir, de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de la provincia de Cádiz y de la Plataforma de Vendedores Ambulantes de Chiclana afectados por la COVID-19. Así pues, una de las principales medidas es la de ampliar el espacio destinado a los puestos que componen el mercadillo, ya que ahora habrá dos metros y medio entre un puesto y otro. Además, el objetivo es tratar de garantizar la seguridad de las personas y que pueda evitarse el contacto entre ellas, según ha indicado Pepa Vela, quien ha agradecido la predisposición de los representantes de los comerciantes ambulantes. También será obligatorio el uso de mascarillas para todas las personas, tanto para comerciantes como para clientes, y cada uno de los puestos pondrá a disposición de la ciudadanía guantes y geles desinfectantes. La delegada ha apelado al buen hacer de toda la ciudadanía para que se cumplan las normas establecidas por la seguridad de todos y todas y para que esta vuelta de nuestro mercadillo de los martes se haga de la mejor forma posible.